¡Sába la baribiri! Bueno gente, espero que estén muy bien y si no están bien, pónganse bien. Oye, una de las cosas más importantes para mí es la dentadura. O sea, yo me lavo la boca después de cada comida, uso un guagador bucal, me limpio con el hilo dental, pero he decidido ponerme la sonrisa, mira, mira, bien blanquita, una cosa espectacular. Ahora, se me ha hecho complicado ir por todos estos sitios averiguando cuál era el mejor sitio para que la sonrisa quedara bien, porque usted sabe que hoy día hay personas que se hacen algo en la sonrisa y parece que tienen chicles metidos dentro de la boca, parecen unos perridientes. Pero yo no quiero eso, yo quiero algo que se vea bien blanquito, que se vea una sonrisa natural y nada, simplemente espectacular, ¿entienden? Pero que no sean esos perridientes, que eso es una cosa horrible. Averigüe este sitio que se llama High Dental Estetics y voy de camino allá a ponerme, mira la sonrisa, a ver, a ver, a ver, espectacular, porque nosotros los hombres también tenemos que ponernos bonitos. ¡Brega con eso! Vengan conmigo a ver cómo me queda. Ya estoy aquí en el Driving Plaza en Bayamón, entrando a High Dental Estetics en Bayamón. Mira qué cosa chula, mira, 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 una cosa del más allá. Bueno, ya estoy aquí con el Dr. Pérez Campo en High Dental Estetics. Este es el hombre que estuvo encargado de cortar la encía. Voy bien, ¿verdad? Si voy mal usted me corrige. De cortar la encía y es el que me va a poner las cosas esas que yo no sé lo que son, porque yo había escuchado de la resina, de la circonia, pero esto es una cosa nueva. Explíqueme qué es lo que me van a hacer. Básicamente a ti lo que te vamos a poner son carillas de un material que se llama IMAX. Ok. Hay una diferencia entre resina, IMAX y circonia. El IMAX es el más estético, el más bonito de todos. Es una carilla bien finita. No, me va a poner una cosa fea, a mí no. Carilla es como una laminita. Es una lámina, vamos a decir, como del ancho de un lente de contacto. Ok. Que va sobre el diente, en la parte de afuera del diente, para darle una mejor forma al diente y color más bonito. Y esta carilla, por ejemplo, a mí me gusta mucho el café. ¿Se mancha fácilmente? Esta no se mancha. No. La IMAX o la circonia no se manchan. La resina, pues hay que tener cuidado con ciertas comidas como el café, el vino rojo, porque tienden a mancharse. Y en términos de cuánto dura eso, o sea, se cae infácil. Porque he visto gente que se pone resina, que ha estado comiendo un mofongo y se ha partido la resina. La resina tiende a despegarse más fácilmente que el IMAX. No te voy a decir que el IMAX no se despega. Sí, que es indestructible. No, pero es mucho más duradero. Es mucho más duradero y mucho más saludable para la encía también. Bueno, pues eso es lo que me van a estar haciendo aquí ahora. Vamos a ver cómo queda este trabajo. Yo estoy un poquito emocionado. Estoy medio asustado también, porque es que uno ve unos trabajos por ahí. Pero yo estoy aquí con la gente buena. Mira, doctor Pérez Campos, High Dental Stethics. ¡Sábra, brava! Bueno, ya estoy aquí a la gente presentada. Mira, dañando el video. Mira, esa nena que está ahí se llama Carla. Y aquel que va por allí, mira, que tiene la micro de gringo. Ángel Papo González. Aquí está el doctor. Aquí estamos viendo la carilla, como pueden ver. Se fija, son unas piecitas como una laminilla. ¡Qué bonito! Me enseñó el doctor a decirlo. Es como una laminilla del grueso de un lente de contacto. Amado, y cuando uno está con los duros, uno aprende a expresarse. Entonces, ya eso me lo van a colocar en los dientes. Y yo tengo fe que esto va a quedar, pero a otro nivel. ¿Y quién está ahí, mira? Aquí, mirando. Porque él me dijo, chicos, tengo un diente ahí. Mira allá donde lo tengo sentado. Con los menores de Puerto Rico. Samuel Gerena, el gringo. ¿Son lo que hay? Microdientes. Lo próximo que viene es... Sí, sí, este es el que me dice la micro. Mira, el que tiene la micro y no tiene los dientes, no está en nada. El que tiene los dientes y no tiene la micro, tampoco está en nada. Porque es una combinación de medias y zapatos. Exacto. No, y ¿sabes lo que pasa? Que digo que ahora, la semana que viene, tengo cita para hacerme la circuncisión por la tercera vez. Sí, porque es como es tan chiquito, todavía con dos horas pellejo. No, 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 no. Ya terminamos el proceso en los dientes de arriba Ahora vamos para los dientes de abajo Pero para que ustedes vean la diferencia entre los de arriba y los de abajo Vamos a ponerme un retractor para que vean bien, 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 bien El color, la forma del diente Esto se ve espectacular, gente Entonces van a ver la diferencia ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está el trabajo terminado de todos mis dientes Aquí en High Dental Aesthetics En el Driving Plaza en Bayamón La verdad es que estoy súper contento Porque esto es una cosa, o sea, es mi mismo diente Básicamente es una laminilla, como explicamos ahorita Que es del tamaño de un lente de contacto así de finito Y se pone encima del diente Mira para allá que chulo Está espectacular Y me gusta que puedo beber todo el café del mundo Y no se manchan, ¿ok? Entonces, como les dije, estoy encantado con esta gente Y miren lo que estoy mirando aquí Esto que está aquí Es el modelo de cuando me extrañaron la boca Esto que está aquí viene siendo Mis dientes, ¿lo ves? Estos son mis dientes, esta es mi boca Y me regalaron mi boca Para yo llevármela Yo les pensé una cosa ¿Cuántos de ustedes se han garajeado con ustedes mismos? Mira para allá Ay, María, yo mismo me beso High Dental Aesthetic en el Driving Plaza en Bayamón Gente, se los recomiendo Trabajan súper rápido Bien profesionales Usted no tiene que esperar mucho cuando viene aquí Y honestamente, el trato es espectacular Los quiero ¡Huy!